señores vamos a ver el video de Margarita que estos tigres ya están alborotadas el video con audio de Margarita bailando hoy es lunes mira la disco del padre Margarita profesor pero explíquenme este gusto profesor este gusto pero este gusto de estos padres los tres padres la bailaron y jalaron uno del banco y fue como la lucha libre de relevo así que le daban la mano sin entrar arriba así los padres manda juego señores señores esos padres tienen como y si esos son los padres porque a mí me juzgan pero esos padres tienen el padre Wilfredo en montaña tiene como el gusto contrañino pero hablando estábamos malgo en 100 eso es lo que iba a decir es una persona como que crea cierto tipo de revuelo tiene un carisma natural y vemos que es una política totalmente atípica Margarita cuando está en un lugar si tiene que llorar llora no limita sus emociones es una persona que a veces tú no sabes con lo que va a salir eso es positivo yo tengo que decirlo o sea es muy positivo porque sobre todo en este tipo de sociedades donde ya la gente quiere una conexión de tú a tú básicamente con sus líderes políticos religiosos humanos de sociedad civil comunitarios la gente no quiere ver una gente allá arriba la gente lo que quiere ver es una persona cercana una persona cercana una persona dígaselo a su líder me quitó la palabra en la boca una persona que conecte bueno ahí el equipo vamos a conectarse la empatía mi líder conecta él conecta pero está muy arriba mi líder conecta una reta cien millas esa no se devuelve a que usted diga lo que diga yo estoy enverlando le quedan cosas yo pienso que que las nuevas tecnologías de la información han traído consigo esa parte que es la horizontalización de la democracia o sea el contacto directo el tú a tú el que la gente entienda que el líder está cerca es una persona cercana y se conecta con las emociones y las figuras y las figuras tanto política artística están más expuestas al escarceo de la gente y a la comunicación y a la comunicación de doble vía el presidente Fernández se ha lanzado un Yaniqueque el presidente Fernández sí él tiene mucho carisma él tiene mucho carisma pero él él está en su mundo allá arriba tiene que bajarse porque Lionel baila Lionel baila y come lo que más le gusta el presidente está mucho comer señores un bizcocho con relleno de dulce de leche el presidente ve eso a mí me gusta mi masita con dulce de leche pero un pedazo de dulce eso es terrible deja de estar de fin no hay ñuga perro una masita terrible el presidente ve eso una masita con un pedazo de dulce de leche eso que a mí me gusta vamos a trabajar vamos a trabajar con un pedazo chau yo 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 yo